Buenas tardes, pues te platico que autoridades universitarias dieron a conocer el programa de actividades que tendrá este año el Festival Internacional de Cine en Guadalajara en su edición 34 con Chile como país invitado de honor. Y pues serán 295 filmes los que se estarán proyectando en 30 pantallas, incluyendo aquí dos complejos de Cinemex, así como siete sedes al aire libre. Entre las novedades que tendrá este año el Festival, pues se creará una nueva categoría en competencia, que es el Premio Internacional de Largometraje de Animación, así como la reestructuración del Premio Rigo Mora, que ya se efectuaba en ediciones pasadas. Así lo anunció el presidente del Patronato del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, Raúl Padilla López, a quien escuchamos a continuación. Se integra el Premio Internacional de Largometraje de Animación, a iniciativa y con el acompañamiento de nuestro querido amigo, el reconocido cineasta Guillermo del Toro. En este tenor, es importante destacar que también a partir de esta edición, el Premio Rigo Mora se reestructura para recibir propuestas de otros países y se convierte en el Premio Internacional Rigo Mora de Cortematraje de Animación. Recordemos que Guillermo del Toro, quien es miembro del Patronato del Festival, tiene particular interés en promover estas ramas del séptimo arte, como lo es la animación y la ficción. Y pues hablando también de Guillermo del Toro, en esta edición se dará a conocer el nombre del primer estudiante beneficiado con esta beca, la beca Jenkins del Toro, que dotará al estudiante de 60 mil dólares anuales para estudiar en alguna de las mejores escuelas de cine en el mundo y que se dio a conocer también esta convocatoria en la edición pasada del festival. Asimismo, algunos de los momentos más importantes del FIC son la entrega de reconocimientos a personas representativas del cine, a personas que han hecho grandes aportes al séptimo arte. En este sentido, se anunciaron quiénes serán los galardonados con Mayagüel y Premio Magui. Sobre esto habla el presidente del festival, Raúl Padilla López. Este año nos congratulamos en rendir homenaje a la actriz Blanca Guerra, con el Mayagüel de Plata, por sus contribuciones al cine mexicano. Asimismo, con el Mayagüel iberoamericano, reconoceremos a Esther García, productora de Almodóvar, y a Juan de Dios Larraín, destacado productor chileno, quienes han dedicado su carrera al mundo de la producción. En el ámbito internacional, el festival reconocerá con el Mayagüel Internacional, al director de cine británico Hudson y al actor estadounidense Peter Fonda. ...donde dialogará con Diego Luna en el Teatro Diana, otro de los imperdibles de este festival. Y bueno, pues el Festival Internacional de Cine en Guadalajara se llevará a cabo del 8 al 15 de marzo, y su sede principal será la Cineteca del Conjunto Santander de Artes Escénicas, donde, por cierto, hoy también se dio a conocer que los trabajos de esta Cineteca ya están terminados, y se inaugurarán otras cuatro salas con capacidad de 168 butacas cada una, así como una biblioteca y una sala de investigación. Todo esto pues dará la bienvenida a esta edición 34 del Festival Internacional del Cine José Ángel. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nuestra compañera Alicia Presa con todos los detalles.